En la mañana, unos vecinos se acercaron indicando que habían denuncias respecto a ruidos molestos en este departamento. Inclusive indicaron que tenían videos de las 5 de la mañana y que con esos videos podrían ir a serenazgo a denunciar. Frente a esta situación, hay tres formas para responder. La primera es la comunicación agresiva. Por último, esta es mi casa y puedo hacer el ruido que me dé la gana, así que lárguese. En segundo, la comunicación pasiva. Hola, vecinitos, por favor, perdonen. Nunca más volveré a hacer ningún tipo de ruido. Voy a tener mucho cuidado para hacer el más mínimo ruido. En tercer lugar, la comunicación asertiva. Hola, vecinos. Probablemente mi rutina de la mañana haya generado alguna incomodidad. Voy a tener más cuidado para los siguientes días y evitar generar ruidos molestos. Muchas gracias.